La Pulsar NS400Z es la nueva Naked Deportiva de Bayash para la media cilindrada. Una nueva 400 con todos los valores deportivos bien puestos. La Pulsar más grande creada hasta la fecha. Esta nueva moto se perfila como una de las mejores de toda su categoría y de fijo será la máquina que mejor costo-beneficio ofrecerá de todo su segmento. Potente, veloz y demasiado imponente. Hermosa, reina y siempre poderosa. Amada y seguramente muy criticada a la vez. Esta es la nueva Bayash Pulsar NS400Z modelo 2025 en su casi que confirmada llegada a Colombia en 2024. Hermanito, póngale pues cuidado. Arranquemos. Esta nueva Pulsar NS400Z sin duda alguna una de sus mayores cualidades van a ser sus muy buenas prestaciones en su categoría. De fijo no será la máquina más completa de todo su segmento, sí, pero cuenta con unas muy buenas características para posicionarse como la moto más vendida en todo su segmento. Por otro lado tenemos su costo-beneficio. De fijo y de lejos será la moto más accesible en todo su segmento, ya que este será el principal objetivo de Bayash con esta moto acá en el mercado latino. Por otro lado tenemos su ya muy reconocido motor, el cual es casi que exactamente el mismo de la actual Dominar 400. Como es de saberse, este motor no es uno de los más finos ni confiables en este segmento. Es un buen motor con buen rendimiento, pero tiene sus gallitos. Es una moto potente y veloz, sí, pero se esperaba que su motor fuera el mismo que el de la nueva Duke 390 Generación 3, pero no. Pero bueno amigos, al menos esta nueva NS400Z es un poco más liviana que la Dominar 400. Amigos, ustedes se comprarían esta nueva moto. Seguramente será una máquina que tendrá una excelente acogida en nuestro mercado local por lo anteriormente nombrado. Pero más que todo será por su costo-beneficio. También será por el buen renombre que ha dejado hasta ahora la siempre poderosa Pulsar NS200. Ya que por lo general, acá en el mercado latino somos más apasionados por la potencia y la velocidad final, sin tener en cuenta otros factores como la calidad de sus componentes. Con esta nueva NS400Z seguramente pasará lo mismo que con la NS200. O sea que tendrá unas muy fuertes competidoras que estéticamente son más atractivas y mucho más completas. Pero esta NS400 por su precio de lanzamiento de fijo será la moto más vendida y por mucho en esta categoría. Ya que según fuentes, esta NS400 será un poco más económica que la actual Dominar 400. Ahora, ¿quién se va a aguantar a los futuros NS lover que vayan a tener esta moto? Por Dios. En cuanto a su reventa, este es un factor que más beneficiará y afectará a esta nueva moto tal cual como pasa con la NS200. O sea que por ser de una marca india, su autodevaluación será más agresiva a comparación con las marcas más tradicionales como las japonesas. Pero esto quizás lo contrarrestará el buen renombre que ha dejado hasta ahora la NS200. Seguramente será una máquina que se venderá como pan caliente de agencia. Asimismo quizás se vaya a vender en el mercado de segunda mano. Seguramente será una moto muy comercial en este aspecto y posiblemente una de las que mejor reventa tenga en su categoría. En pocas palabras será una de esas motos que si las compras nuevas y luego la quieres revender, puede que las vendas algo fácil y rápido, casi siempre habrá una fiebrado por esta moto. Y lo más importante, le perderás bastante dinero, parcero. En cuanto a su diseño, es uno de los factores más controversiales de esta nueva moto. Sin duda alguna es una máquina robusta, corpulenta y muy imponente, sí. Pero en lo personal parece más una Pulsar N400 que una NS400. Ya que su estética casi que no hace referencia a el buen renombre o diseño que tiene la NS200. Más que todo en la parte de su faro principal. Este cuenta con dos luces laterales de LR en forma de rayo con dos pequeños alerones y un gran ojo de ángel en el centro, los cuales son los protagonistas de la identidad de esta nueva moto. Su tanque cuenta con unas muy buenas proporciones. Este cuenta con unas buenas líneas armónicas profundas bien marcadas y bien posicionadas. También tiene pequeñas líneas bien asentadas y deportivas. También tiene pequeños aires de contar con un diseño Street Fighter. Cuenta igualmente con unos terminados afilados y deportivos. Todo lo demás sigue bien la línea de las Pulsar NS. Como lo es su tijera, su silla dividida de doble nivel y por supuesto su stop. ¿Quién sabe quiénes fueron los encargados de diseñar esta nueva moto? Es como una mezcla de la Pulsar N250 última versión y la nueva NS200 Full LED. Amigos, ¿a ustedes qué tal les parece el diseño de esta nueva máquina? ¿Si es de su agrado o crees también que pudieron haber hecho algo mucho mejor? Se esperaba como algo más futurista, ¿cierto? En cuanto a su competencia, esta nueva NS400 sin duda alguna será una máquina que será una muy fuerte competidora en este segmento. Esta motocicleta llega al mercado latino para competir comercialmente con otras motos del mercado como lo son La KTM Duke 390 Generación 3, la 350 R1 de Sontes, la 302S de Benelli, la Z400 de Kawasaki, la superpoderosa MT-03 versión 3 de Yamaha, la nueva Apache 310, hasta con la Sbarpillen 401 de Husbarna, aunque esta sea de otra categoría. Y hasta puede competir con la misma Dominar 400 que es como su hermana. Amigos, ¿qué tan competitiva será esta nueva NS400Z al lado de todas estas máquinas? ¿Con cuál de estas se quedarían ustedes? Ayayayay, en cuanto a su potencial, este también es uno de los puntos más controversiales de esta nueva NS400Z. Como es de saberse, no será la moto más potente ni mucho menos la más veloz de todo su segmento. Su propulsor acá en Colombia generará unos 39.45 caballos de potencia y un torque máximo de 35 newtons metro. Su velocidad máxima se espera que siga siendo casi la misma que el del actual Dominar 400, la cual ronda los 170 kilómetros por hora. Esto será muy variable, depende del peso, postura del piloto, altura a nivel del mar e inclinación del terreno. Este top speed fue hecho en un terreno totalmente plano. Motos como la superpoderosa MT-03 versión 3 de Yamaha le ganará en rendimiento a esta nueva NS400Z. Como es de saberse, a la fecha de este video solo se encuentra en la India que es su país de origen. Amigos, comenten si a ustedes les gustaría que esta nueva moto también llegara pronto a sus países. Según fuentes, Bayash está pensando en traer un lote de estas motos para ensamblar acá en Colombia. Como es de saberse, ya se ha revelado que esta nueva moto llegará muy probablemente a mediados o finalizando el mes de octubre. Esto para que su venta y distribución empiecen a mediados del mes de noviembre. Amigos, en lo personal estos datos me generan muchas dudas. Ya que ni siquiera esta moto está a la respectiva preventa para separarla. Sabiendo que es una de las motos más esperadas acá en el mercado latino que más expectativa ha generado. Normalmente las motos provenientes de ese país tardan en llegar por lo menos un año completo quizás un poco más al mercado latino. En lo personal no creo que vaya a ser así, ojalá que sí pero no lo creo. Lo que sí me dijeron es que a esta nueva moto se le hará una publicidad muy grande en su lanzamiento. Amanecerá y veremos. Esta nueva moto llegará en cuatro presentaciones o en cuatro tipos de colores. Está el color negro o blue king, el color rojo deportivo o de carreras, el color gris grafito o gris estaño y el color blanco perla. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Será que esta nueva moto sí llega el próximo mes? Yo no creo. Esta máquina en la India cuenta con características como lo son el sensor de soporte lateral con apagado de motor, sensor de inclinación con apagado de motor, balanceador de cigüeñal, inyección electrónica, sistema DTSI por doble chispa, sistema de precámara exhaust tech, embrague antirebote, control de tracción, una suspensión delantera invertida, levas de freno y embrague regulables en cinco pasos, cuatro diferentes modos de manejo, acelerador electrónico, líneas blindadas en ambos frenos, frenos ABS de doble canal de serie, una instrumentación 100% digital con conectividad, un puerto de carga USB y una iluminación full LED con luces de parqueo o estacionarias. Muy probablemente esta moto cuando llegue, llegue sin control de tracción, sin conectividad, sin su acelerador electrónico y sin sus diferentes modos de manejo. Este será el factor importante para que esta moto sea más económica o no que la actual Dominar 400 acá en el mercado latino. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si llega completa o no? Incorpora una suspensión delantera invertida de la marca Endurance de 43 milímetros con un recorrido de 130 milímetros y atrás un monochock con nitrox ajustable en seis posiciones en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas adelante de 320 milímetros el cual tiene una pinza flotante de dos pistones de la marca Grimeca y atrás un disco de 230 milímetros el cual tiene una pinza flotante de un solo pistón también de la marca Grimeca y esta moto en la India cuenta con frenos ABS de doble canal y control de tracción. Sus rines son de aliación en aluminio los cuales no requieren cámara o neumáticos adelante 110-70-17 y atrás 140-70-17. Su motor es un monocilíndrico de 373.27 centímetros cúbicos doble árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 39.45 caballos de potencia y la entrega a las 8.800 revoluciones. Su torque máximo es de 35 newtons metro y lo entrega a las 6.500 revoluciones. Su arranque es eléctrico, cuenta con seis velocidades, inyección electrónica. Su relación de compresión es de 12-1 a 1 y este motor acá en Colombia estará certificado Euro 3. Su tanque se llena con 12 litros, lo que serían 3.17 galones. Su consumo rondará los 100 kilómetros por galón y su peso es de 183 kilogramos con todos sus líquidos. Amigos, en un caso hipotético donde esta moto llegue incompleta acá al mercado colombiano, su precio de lanzamiento sería D. Este estimado es personal, 16.499.000 pesos colombianos más documentos. Y en caso de que la moto llegue completa con todo lo que es, su precio de lanzamiento sería D. 17.999.000 pesos colombianos más documentos. Más económica no creo que llegue. Con esta moto cualquier cosa puede pasar, puede que llegue incompleta o puede que llegue completa. Ustedes saben cómo es Bayash cuando trae sus motos de la India acá en Colombia. ¿A ustedes qué tal les parece esta nueva moto? ¿Ustedes se la comprarían? ¿Ustedes cuánto pagarían por ella? Su respuesta en los comentarios. Amigos, si les gustó este video no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en unos días en otro nuevo video.